Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Se dedicó totalmente a Dios y al servicio de los más abandonados. Hoy, 1 de agosto, recordamos al santo que ganó todas las causas, obispo y doctor de la iglesia, San Alfonso María de Ligorio. El joven y noble abogado Alfonso María de Ligorio era siempre el más solicitado para defender causas difíciles. Existía una vieja querella entre dos familias importantes sobre una gran área de tierra. Eran los Orsínid y los Toscana, invitado por los Orsínis a asumir su causa. Alfonso estudió con calma y cuidadosamente el proceso. Vio que podía por la justicia defenderlo, con seguridad y tranquilidad de conciencia. Los debates en el tribunal se prolongaron largas semanas. Alfonso triunfaba con su argumentación cerrada y firme. Cuando se presentó, un viraje imprevisto y brusco. El tribunal dio parecer favorable al adversario. Alfonso protestó con todo el peso de la reconocida autoridad. Pero el dinero y las propinas tuvieron más fuerza. Los jueces se dejaron corromper. Impresionado por tanta suciedad moral, Alfonso abandonó la sala de audiencias y exclamó desilusionado, Mundo, ahora te conozco. Adiós, tribunales. Nunca más me veréis. Años más tarde, el proceso fatídico fue revisado por el Tribunal de Apelación de Viena, dándole la razón. Pero ya no le interesaba. Hacía varios años que Alfonso le había dado otro rumbo a su vida. Fundó la congregación de los misioneros redentoristas. Y así continuó ganando todas las causas. También la del reino de Dios.